Con el señor Roberto Cubano, su dueño de la finca, nos dijeron que nos pagaba 500.000 pesos colombianos y que nos viniera a trabajar aquí. Después que llegando aquí a la finca nos dieron información aquí en unos camuslados y nos tocaba trasladarnos para otro sitio para estar preparados para tomarnos unos puntos de la guardia. Yo no sé dónde sería, pero eso fue lo único que sé. ¿Pero pertenecía a algún grupo subversivo en Colombia? Ninguno. Yo soy colombiano y presté servicio allá y tengo mi familia allá y todos los 130 que venimos somos gente del campo, gente trabajadora y nos pusieron a trabajar aquí. ¿Cómo los reclutaron? ¿Cuál fue el proceso de reclutamiento allá en Colombia? ¿Cómo los convencieron para traerlos acá? Allá había más de 10, 20 personas y nos daban la plata y mercado y que nos viniera para acá. Y fue que ya estando aquí nos informaron como los 8 días que no nos vayan a escapar de aquí y que no nos dieran información a nadie y no nos dejara ver a la gente civil y si no nos mataban a la familia de nosotros. ¿Cuánto tiempo tiene usted acá? Nosotros llevamos hasta el día de hoy cumplimos 46 días. ¿Cuál era el entrenamiento que recibían ustedes acá? El entrenamiento era, ponemos puntos, entrar a una casa, se cargara un carro a matarse, puntos, casi la mayoría de nosotros somos señores ya prestados servicios, nosotros somos preparados para qué cosa, entonces por eso nos trajeron, nos engañaron aquí. ¿Ustedes no sabían que venían a cometer una acción terrorista? No señor. ¿Qué creían ustedes que venían a hacer a Venezuela? A trabajar en una finca, a sembrar plátano, a sembrar yuca, a trabajar aquí, a sembrar, pero nosotros nunca nos comentó nada de eso. ¿Y por qué después que supieron que venían a cometer un delito, no se fueron? La orden fue ayer mismo a las 3 de la tarde que llegaron unos coroneles, unos generales de aquí mismo y nos trajeron camuslados, botas, brazaletes y todo, que preparados y comían víveres y todo para que no atendieron bien. Por lo general los militares tienen su apellido acá en el pecho, ¿tú recuerdas algún apellido? Nosotros los vimos pero fue de lejos, no nos dejaron acercar porque usted sabe que... ¿Y hacían tiros acá? ¿Hacían prácticas de tiro? Sí, traía ellos un instructor que era de la policía o algo así y traía equipos y nos ponía de instructor y mostrar películas, traía VH y todo. ¿Esto lo tenías tú en tu poder? ¿Quién te dio esto? Eso nos lo dio a las 6 y media de la tarde cuando nos repartieron la comida, nos dijo que nos tocaba después que saliera de aquí en la finca, nos tocaba ponernos eso para que si cualquier cosa la guardia o alguien nos parara dijera que era de nosotros, del grupo. ¿Qué tipo de armas disparaban ustedes acá? Pistolas, por ahí, nosotros nunca, los que prestamos servicios no disparamos, los que no sabían entonces disparaban eran R-15, pistolas, minibusos. ¿Pero ustedes tuvieron acá en su poder armas de ese tipo, minibusos? Ya, sí, hace cuatro días trajeron como cinco armas, no más, como cinco armas cortas, pistolas y no más el fusil. Ahora, ¿cuándo se iba a cometer la primera acción de este tipo? Yo creo que estaba planeado para ahí el miércoles, porque hoy tocaba llegar allá, descansar y dos días de entrenamiento allá para coger armamento, munición y todo para prepararnos para la tercera noche salir. ¿Allá dónde? No, en los sitios ellos nos dijeron, fue en plano, los comandantes de nosotros nos dijeron que nos tocaba, pero en plano blanco no nos mostraron. Pero, ¿me estás hablando de qué ciudad? Aquí Caracas, el sitio era aquí mismo Caracas. Es decir, el lunes iban a llegar a esos lugares, se iban a preparar y el miércoles iba a hacer la acción. Sí, señor, salían el miércoles para allá, pero cuando ya nosotros supimos todo aquí, más de un colombiano nos quería escapar. Entonces, un colombiano se avanzó como unos cien metros, lo cogieron y lo amarraron tres días, porque se iba a escapar, si la próxima los mataba. Entonces, más de uno se rechazó y nos quitaron las células, todos los papeles colombianos nos los quitaron. Ahora, a ver si terminemos de entender. ¿Cuál era la acción? Ustedes se iban el lunes, se instalaban en el lugar, preparaban la acción, el miércoles la llevaban a cabo, pero ¿cuál era la acción? ¿Ustedes iban a asaltar algunas viviendas, algunas familias? No, lo que estoy de acuerdo, lo que no estoy sinceramente bien ubicado, era como una base, una base militar. Porque ellos nos explicaron, un coronel, como a las siete de la noche un día, nos dijo que abajo de unos túneles había unos pocos armamentos que tocaban los sentinelas. Ahí en ese grupo había unos de nosotros, de los paramilitares, para nosotros entrar allá. O sea, lo que tú entendiste, era que iban a asaltar una base militar. ¿Y con qué propósito? ¿Tomar las armas de esa base militar? Sí, porque después de eso, como a los ocho ya nos informó que no, ellos iban a hacer unos grupos paramilitares, por al mínimo mínimo de tres mil a cuatro mil hombres para aquí, para Venezuela. Es decir, la primera acción que ustedes iban a cometer entonces el próximo miércoles era las armas, asaltar una instalación militar, tomar las armas para preparar los mil, mil quinientos hombres que tú dices que entonces harían la acción terrorista mayor. Sí, yo creo que sería así, porque nosotros, como le digo yo, nosotros somos gente trabajadora, gente del campo, gente colombiana. Cada uno tenemos los hijos, las mujeres, pero aquí nos salió otro plano y usted sabe qué. ¿De qué parte de Colombia eres tú? Yo soy de Bucaramanga y viví en Cúcuta y en estos momentos está mi familia en Bucaramanga. Ahora, ¿cómo los trajeron para Venezuela? ¿Cómo lograron pasar ustedes las alcabalas desde Bucaramanga, los de la frontera colombiana hasta acá, hasta Caracas? Me imagino que ustedes no tienen documentación. No, nosotros nos quitaron la documentación, nos llegamos a Coveña, Coveña es llegando de Cúcuta, entrando, y ahí nos tuvieron una caballería grande, una casa grande, nos dieron comida, dormía, ahí duramos cuatro días, después llegó en los cuatro días una noche, como a las siete de la noche, nos dijeron que nos levantaran, que para trasladarnos para un bus, y después toda la noche viajando y llegamos aquí a Caracas como a las nueve de la mañana. ¿Pero tú no veías la ruta? ¿Virieron por la ruta normal o vieron por alguna trocha, alguna evasión? Son empresas de unos buses, venían escoltados los buses, venían con camionetas. ¿Y en ningún momento pararon esos autobuses como sucede normalmente en Venezuela para pedirles la documentación? No, porque ahí venían unos guías, que los recogimos de un mando, de un grupo, de la guardia de aquí, ahí los recogimos en un batallón, los recogimos y todo. ¿De la guardia, de venezolanos, militares venezolanos? Sí, y dijo que ellos eran los guías y que nosotros no nos decíamos nada, que los dejara pasar. ¿Tú no puedes decir tu nombre? No, no puedo, porque por seguridad yo en este momento voy a regalar. Sí, me puedo ir a Caracas, Venezuela, porque se sabe que ellos son muy extendibles, largos allá en Colombia, pero en peligro a mi familia y a mis compañeros, todos los que se fueron, le estoy pidiendo a mi Dios que me los llegue aquí mismo, que los brega a coger ustedes, porque es gente trabajadora, gente que es sana de esto. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido el testimonio más que elocuente de una de las personas que fue, según hemos escuchado, reclutada por un grupo de personas, algunos venezolanos, otros cubanos, como ya lo ha dicho el comisario Rodríguez Torre, cubanos anticastristas, con mucho arraigo en la ciudad de Miami, donde está el mayor número de personas opositoras al gobierno de Fidel Castro. Y en este momento, por supuesto, opositoras al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Según el testimonio de esta persona, para hacer un breve resumen, era prepararlo para que este lunes, justamente este lunes, se trasladaran hasta un lugar en el que se iba a hacer la última estrategia, a afinar la estrategia para posteriormente, el miércoles, asaltar una instalación militar, tomar las armas y después preparar a más de 1.500 personas, según el número, que nos acaba de informar este presunto paramilitar, para, entonces, bueno, repito, acometer una acción de más de 1.500 personas, un tipo comando, que, bueno, llevaría a cabo una acción terrorista en nuestro país. Gracias, amigos y amigas, por mantenerse en sintonía de Venezolana de Televisión. Nosotros seguimos, como siempre, llevándoles la información de primera mano, para que todos ustedes se enteren, sin intermediación, lo que sucede. Aquí tienen ustedes una evidencia del complot que se lleva a cabo por parte de algunas personas vinculadas a la llamada coordinadora de oposición. Este es un libro de la persona que ha sido identificada como propietaria de esta hacienda en la que se preparó este comando paramilitar, y vinculada también esta persona a la coordinadora de oposición, se le atribuye también la organización de las llamadas Guarimba. Nosotros retornamos nuevamente a los estudios de Venezolana de Televisión.